Sí, muy brevemente. Vamos a ver, para que la argumentación de esta moción pueda llegar a la calle, igual hay que ponerse en la piel de un guardia civil o de un policía nacional, alguien o de un mozo de escuadra, cualquiera que esté patrullando las calles hoy en día. Y, bueno, a mí me corresponde esa honrada labor de defender y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, que tanto decimos aquí y que, evidentemente, pues bueno, tanto repetimos y porque es así. Y eso depende de dos cosas, de que él tenga o ella una remuneración justa, y ya hemos dicho antes cuál fue el intento en el Senado de plantear ese tipo de remuneraciones justas con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos, por lo tanto no me extiendo, pero hay una cosa que, si se quiere, es un poco más anecdótica o lo que sea, pero que es que haya también un sistema de recompensas justo, es decir, un reconocimiento general a la labor que se hace. Y eso normalmente, aunque sea con carácter honorífico y no entraremos en el Teatro del Siglo de Oro, podemos hacerlo a través de lo que se llaman las recompensas y, en este caso, lo que estamos hablando de las medallas. Y si nos vamos a la piel debajo del uniforme, ustedes se imaginan a alguien, a un policía nacional o una policía nacional, a un guardia civil, que va a un bar y le dice a un amigo suyo, oiga, es que me han dado una medalla. Y le dice el amigo, ah, pues muy bien, igual que a la Virgen. Es decir, claro, ¿qué le responde en ese momento? Porque en ese momento él lo que piensa o ella lo que piensa es que su medalla no vale absolutamente nada. Tampoco es que queramos comparar efectivamente los méritos al patrullaje de una persona de este calibre y la Virgen, ¿no?, por ejemplo. Pero es que se han dado medallas o se han repartido medallas a troche y moche, a vírgenes, a santos, e incluso, como decía el aportado del Partido Socialista, se han planteado ahora comisarías de honor con méritos que se nos antojan como poco dudosos y no repetiré lo de las dos condenas judiciales que hay. ¿Eso qué determina? Pues que haya un pensamiento general de esta persona que está debajo del uniforme que diga que se deprecia mi trabajo. Realmente, las personas que toman la decisión desde el ámbito político lo que están diciendo es equipararme a nada. O si hacemos una pedrea, ya no entramos en temas de que se esté pagando con medallas algunas otras cuestiones. Si hacemos una pedrea de medallas, lo que se hace es realmente desvirtuar este sistema de recompensas y, en última medida, no premiar el servicio público y, por lo tanto, depreciar el servicio que estas personas vayan a dar a los ciudadanos, que es realmente lo que nos importa. Todo ello por no entrar en otras cuestiones en las cuales, pues, de repente, desde el Ministerio del Interior se han otorgado incluso medallas pensionadas a jueces, lo cual ya se nos antoja incluso desde un punto de vista racional un poco complicado, porque desde qué punto de vista un poder como el Poder Ejecutivo premia con una medalla un poder judicial dándole una cantidad de dinero, un poder judicial que tiene que controlar las actuaciones de este poder ejecutivo. Y esto ha sucedido. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en general? Pues que hay, primero, una devaluación de estas recompensas y, en segundo lugar, esta devaluación se hace precisamente porque no hay ningún tipo de transparencia en el expediente por el cual se debería motivar, de una manera racional, su concesión. Y esta es la segunda cuestión que a nosotros nos interesa y que está incluida dentro de la moción que presenta el Partido Socialista. Por lo tanto, para evitar que esto se convierta en arbitrario, que perjudiquemos el servicio público y, además, que se convierta en un medio para otorgar favores políticos e incluso corrupción, debemos abrir ese expediente, debemos hacer participante a la ciudadanía, en especial a las personas que participan en ese servicio público, sindicatos, etcétera, de la motivación de ese expediente y, por lo tanto, votaremos a favor de esta moción. Gracias. 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 Gracias.